Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. El inicio del nuevo Hospital General de León promete no solo dar atención a pacientes, sino ser también un centro de formación para nuevos médicos. El gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, señaló que por ahora el convenio directo es con la Universidad de Guanajuato, pero la apertura será para todos. Aunque la mudanza terminó hace algunos días, hoy fue la inauguración oficial de este edificio que tuvo un costo de 1.600 millones de pesos entre infraestructura y equipamiento. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En Educafin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Durante este 2019 suman ocho personas las que han sido privadas de su libertad violentamente en el municipio de Irapuato, al menos los casos que han salido a la luz. Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, solo reconoce cinco casos. Los casos reportados a través de redes sociales son los siguientes. Arturo Esquinfil, Antonio Cervantes, Francisco Javier de León Rocha, Humberto Ramírez, Joan Regalado, Juan Carlos, Daniel Avencerraje, una joven del Naranjal y un joven que apareció sin vida. El proyecto hidráulico El Zapotillo no puede ser detenido por 440 personas ante los 3.3 millones de beneficiarios que tendría la obra en León, Los Altos y la zona metropolitana de Jalisco. Así lo sostuvo Jorge Ramírez Hernández, presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Incluso dijo que se siente optimista con el avance del proyecto después de que se firmó un acuerdo entre Guanajuato y Jalisco. Jorge Ramírez Hernández se dijo sorprendido por las declaraciones del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, pues dijo que éstas distan mucho de lo que se habló en una reunión con gobernadores y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Quédate pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y síguenos a través de nuestras redes sociales. Y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo compañía Jaramillo.